En el presidente ministerial, Aníbal Torres convocó a 14 de sus ministros a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros para definir las políticas de gobierno. El premier ha convocado a los ministros un consenso importante de trabajo articulado a partir de las políticas generales de gobierno. Hay toda una medida natural también de evaluación de las competencias, propiamente el premier, el presidente. Creo que hoy se está centrado en el mensaje de fondo, en las políticas generales de gobierno e iremos afianzando ese perfilamiento también con todo un equipo que permita estar a la altura de esos desafíos. A pesar de los cuestionamientos de varios ministros, como el de salud Hernán Condori, justicia Ángel Ildefonso y transportes Nicolás Bustamante, no se habría siquiera evaluado removerlos de sus cargos. El optimismo en que la democracia va a prevalecer, vamos a exponer con nuestro premier una política de rumbo país, lo que necesita el país. Creo que es momento y es importante empezar a mirar el país con optimismo y con futuro. Y a eso estamos yendo, a exponer de manera democrática lo que el Perú necesita a través de nuestro premier. ¿Y mi señor que tenemos un cambio en esta reunión? No se ha conversado nada de eso. Esperamos el buen espíritu democrático del Congreso de la República para poder permitirnos trabajar juntos por el Perú. El gabinete Torres se muestra optimista en lograr el voto de investidura. La democracia constitucional se basa en un diálogo que es el que mañana se va a presentar el gabinete con un programa de gobierno, con medidas y en responder las preguntas propias de los congresistas que luego ellos deliberarán y votarán. Y confiamos que en los últimos gabinetes ha habido debates y generalmente se ha aprobado ciertamente. Y por el bien del país y la gobernabilidad, ¿no? Esperaría que esto se produzca, ¿no? Por el bien de todos, ¿no? Espero que haya ese voto de confianza porque el país realmente ya no puede seguir en este caos permanente. De hace cinco años estamos en un país inestable, parecemos un barco, un botecito en un mar de tempestad. En el Congreso creo hay gente razonable que debe comprender que el país necesita trabajar para todos los peruanos que están sufriendo actualmente. El ministro del Interior, Alfonso Chávarri, detalló que en busca del voto de confianza, cada ministro responderá por su cartera ante la representación nacional.